Estadio Antonio Uvilla en Melo, tercera jornada del torneo intermedio del Campeonato Uruguayo de Fútbol Nacional. Buscando su segunda victoria en este intermedio. Además en el primer partido de Martín Lazarte al mando del bolso en esta nueva etapa de Lazarte como estratega de Nacional tras la salida de Álvaro El Chino Recova. Así arrancaban las acciones y nos vamos al minuto 12, tiro libre, el remate potente ahí al primer palo de Mauricio Pereira. Termina fallando el guardameta, Rodrigo Formento ataca muy mal esa pelota al primer palo y termina ingresando en su totalidad. Así abría la cuenta Nacional en poco más de 12 minutos del primer tiempo al 40, el capitán Hugo Silveira se va a escapar, derechazo y arriba. Se la perdía Hugo Silveira, no pudo capitalizar ese error de Polenta ahí en el bote. El bote lo supera al defensor Diego Polenta y ahí la toma Hugo Silveira pero no pudo aprovechar esta oportunidad para empatar el partido. Parte final del primer tiempo, centro por la derecha y llegaba de cabeza para anotar, sí señor, el 2 a 0 Lucas Zanabria. Zanabria aprovechando muy bien ese servicio de Antonio Galeano por la derecha y Zanabria anotaba el 2 a 0. Había más porque se agregaron 17 minutos en el primer tiempo y penal brazo de Hugo Silveira al rostro de Rubén Betancourt. El propio Betancourt se va a encargar de la ejecución pero termina fallando el penal y falla así la oportunidad de anotar el tercero para Nacional. Sobre el final se va a ir expulsado Mauro Brasil reclamando una mano inexistente. Termina reclamando, se llega a la amarilla, sigue el reclamo, se gana la segunda, ahí llega la segunda y se va expulsado Mauro Brasil. Por ello tuvo que jugar buena parte, o de hecho todo el segundo tiempo con uno menos, el equipo de Cerro Largo. Nos vamos al complemento, centro por la izquierda. El despeje es muy malo porque queda la pelota ahí en el área y esto lo aprovecha Antonio Galeano para ejecutar esa volea. Y anotar el 3 a 0 de Nacional, también termina fallando ahí el defensor de Cerro Largo. Y lo aprovechó Galeano para anotar el 3 a 0. Al 71 la sirve Silveira, el remate por arriba, muy desviado. El remate ejecutado por Gianluca Fatecha, muy desviado. Al 74, centro al área y termina anotando así el paraguayo Federico Santander. El 4 a 0, póker de Nacional, buen centro de Leandro Lozano y Federico Santander. La pelota le quedó a media altura, tuvo que agacharse un poco para cabecear Santander y anotar el 4 a 0. Al 78, Jeremia recoba en el área, la sirve y termina perdiéndose la oportunidad de anotar el quinto Diego Zavala, que ingresó en el segundo tiempo y se encuentra con la respuesta de Rodrigo Formento. Minuto 80, otra vez Jeremia recoba para Santander y Formento. Achicando bien ese remate del paraguayo para evitar el quinto de Nacional con la pierna izquierda, termina sacando Rodrigo Formento. En el 90 va a luchar esta pelota Hugo Silveira, termina cometiendo esta falta innecesaria, se lleva la segunda amarilla, ya había sido amonestado por ese penal que cometió ante Betancur y se iba expulsado así el capitán de Cerro Largo. Otra expulsión para Cerro Largo, ya cerca del final del partido se iba Hugo Silveira. Así terminaba el compromiso en el Antonio Villa en Melo con la victoria de Nacional 4 a 0 sobre Cerro Largo. Segundo triunfo para el bolso primero de la mano de Martín Lazarte en este torneo intermedio del campeonato uruguayo de fútbol. Gracias por ver el video.